Tierra con Esencia de Mujer es un proyecto que promueve la promotora de comercio exterior en Pérez Teledón desde el 2017. Ya a inicios de este 2019 son 96 mujeres que están participando de lleno en una serie de capacitaciones. Ellas forman parte de cuatro organizaciones como son Coopecedral, Azofro Brunca, el corredor biológico Alexander Scotsch, principalmente Amacobas y también está Coopeasa. Precisamente estas mujeres participaron en un encuentro con diferentes autoridades de Procomer y del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Estos son proyectos dirigidos por mujeres empresarias, son 96 mujeres de aquí de la zona de Pérez Teledón y alrededores que tienen proyectos productivos y lo que buscamos es convertirlas en exportadoras, desarrollar capacidades, habilidades blandas que se conviertan en empresarias y ojalá algunas de ellas puedan convertirse en exportadoras. Los productos son variados, productos agrícolas, pero también parte de lo que estamos desarrollando es una oferta de servicios fílmicos y de hospitalidad que puedan ser también útiles para exportar servicios. Muy orgullosos, la verdad que la respuesta que hemos tenido de todas las mujeres de las comunidades, muy linda, con mucha pasión, con muchas ganas de también apoyar a sus familias y salir adelante y eso nos enorgullece muchísimo. Estamos trabajando fuertemente de la mano con el MAC y con otras instituciones, por supuesto, pero hemos venido liderando el proceso en este momento, tanto el Ministerio de Agricultura y Ganadería como Procomer, porque de ahí alguien tiene que empezar la tarea, ¿verdad? Y realmente para la región Brunca es necesario, ¿verdad? Es necesario tener proyectos que impacten. ¿Qué viene para este año? Y lo que viene con Esencia de Mujer es un plan de fortalecimiento de capacidades, ¿verdad? Y que ellas tengan un programa especial que van a tener con el INAMU para empoderarse como mujer y que ellas puedan llevar a cabo procesos. La intención es que estas mujeres se formen y tengan las herramientas necesarias para salir adelante. Y que se la crean, ¿verdad? Porque tenemos grupos muy avanzados que ya han sido por años atendidos por otras instituciones y por el INAMU y por el IMAS y todo, y que ya van avanzadas, pero tenemos grupos que se están conformando para ser parte de Tierra con Esencia de Mujer y necesitamos también empoderarlas, pues darles esa parte de que se la crean, de que puedan hablar en público, de que hagan muchas cosas que vamos a necesitar, que no solo labren la tierra, ¿verdad? Sino que también sepan desenvolverse, ¿por qué? Porque ellos van a ser líderes, todas son líderes. En el MAC apoyan esta iniciativa, ya que la mayoría de estas mujeres trabajan proyectos productivos. Bueno, en este caso, en todos los grupos de mujeres, pues son mujeres rurales, todas tienen cultivos, y entonces en el caso del MAC, por supuesto que lo que tiene que ver con la producción primaria, con la asistencia técnica para la producción de esos cultivos, que son, por ejemplo, plantas medicinales, que son frutas exóticas, etc., pues entonces toda la asistencia técnica para la producción, pero también pues como ministerio vamos también avanzando y evolucionando también en el sentido de que nuestras competencias tienen que ir más allá de solamente la producción primaria, y debemos tener entonces a nivel del servicio de extensión una visión también de valor, hacia el valor agregado, hacia la comercialización de la cadena completa, de todas las etapas, para que los productos del campo pues también entonces tengan sus posibilidades en los mercados, y entonces, digamos, quedando un seguimiento a este ciclo completo. Este año esperan además realizar varios encuentros con estas mujeres.